Nosotros queremos iniciar, amigos oyentes, amigos televidentes, las informaciones con nuestro editorial, y nuestro editorial del día de hoy lo hemos titulado Por fin se instala comisión que verá irregularidades en la reconstrucción de la región ICA Amigos oyentes, amigos televidentes, por fin tenemos que dar a conocer a la población chinchana a la población de toda esta región ICA, que ya se instaló en el Congreso de la República la comisión que estará viendo todas las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la región ICA a consecuencia del terremoto Lo cierto es que en el Congreso de la República, la comisión investigadora referida, repetimos a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto el 15 de agosto del año 2007 donde lo preside el grupo de trabajo, la doctora Ana Jara Velázquez Hoy ella ha emprendido precisamente esta importante labor que tiene que realizar en esta región al igual de sus demás colegas de bancada, como por ejemplo el señor Eduardo Cabrera Ganosa y María del Carmen Omonte Durán La elección fue durante un acto de instalación realizada en el anfiteatro Quiñones del Palacio Legislativo Esto contó con la presencia del parlamentario Humberto Laisun La propuesta para la elección de la mesa directiva estuvo a cargo del parlamentario Manuel Cerillo Basalara El mismo que hizo la juramentación de esta comisión de trabajo Al asumir el cargo presidencial, la parlamentaria Ana Jara adelantó que no solamente estará viendo estos casos de irregularidades que se han presentado en plena época donde la gente no tenía una vivienda como hasta ahora no lo tiene donde hoy en día mucha gente todavía vive en casitas de esteras, plásticos y palos y donde los continuos temblores que estamos sintiendo sinceramente nos hace recordar ese 15 de agosto del año 2007 La doctora Ana Jara Velázquez, quien viene presidiendo esta comisión ha señalado que en una próxima sesión estará solicitando el levantamiento del secreto bancario a nivel nacional e internacional de todos los exalcaldes así como del propio expresidente Alan García Pérez porque también estarían involucrados incluso incluso algunos de sus ministros algunos alcaldes provinciales presidentes regionales y funcionarios públicos que estuvieron involucrados dentro del manejo de el dinero que recibieron por parte del propio estado y otros dinero que se recibió por parte de personas del extranjero que con muy buena fe brindaron su apoyo a nuestros hermanos peruanos de esta parte del sur del país sin embargo, amigos oyentes se tiene, dijo la doctora Ana Jara que hacer definitivamente este levantamiento de su cuenta bancaria así como también las obras de rehabilitación en varias localidades del sur de este país entre ellos la provincia de Chincha no es posible que muchas de estas autoridades se hayan aprovechado prácticamente del dolor del sufrimiento y lágrimas de muchos hermanos que precisamente lo perdieron todo no solamente perdieron a su familia sino que perdieron su vivienda y todo lo que tenían hoy se nos abre por lo menos una luz de esperanza para que quienes hayan traicionado la voluntad popular del pueblo porque muchos de estos presidentes regionales fueron elegidos por la población algunos alcaldes algunos funcionarios incluso uno de ellos unos regidores estuvieron involucrados en estos casos de donaciones y fueron a parar a la cárcel pero la pregunta es ¿algún alcalde ha ido a parar a la cárcel por estos actos de irregularidades de haber traficado con las donaciones de haber traficado con el dolor de los damnificados cuando mucha gente conocía por ejemplo que gente llegara a los alcaldes se beneficiaban con las casitas prefabricadas se beneficiaban con las ropas donadas todo esto en materia de hacerle recordar al pueblo de chincha y es por eso que nosotros cuando dialogábamos con la doctora Najara congresista de la república le hacíamos de conocimiento todo esto porque no puede quedar en la impunidad realmente estos hechos de aprovechamiento ilícito que cometieron algunas autoridades y que algunos ya no ejercen pero creen que están libres entonces creemos que se debe dejar un precedente creo que debe haber justicia contra aquellos damnificados que hoy todavía no tienen una vivienda por culpa de estas autoridades que precisamente como lo dijo el propio Alan García para él fue fácil para Alan García quitar el bono seis mil y ahí quedó todo recuerden ustedes eso y solamente se beneficiaron algunos pero pregunto en el periodo del doctor Alan García Pérez como presidente de la república fueron investigado el alcalde José Alberto Navarro Grado el presidente regional de aquel entonces no simplemente no se hizo con la debida transparencia esa investigación porque quizás eran gente allegada al hoy también cuestionado doctor Alan García Pérez entonces creemos que es necesario y urgente que todos los alcaldes incluido sus familiares se le puedan levantar su cuenta bancaria ¿saben por qué hermanos? porque realmente la situación es muy preocupante muchos de los alcaldes tienen signos exteriores de riqueza muchos familiares hermanos hermanas esposa sobrinos tienen signos exteriores de riqueza entonces se hace necesario realmente que se pueda levantar el secreto bancario a nivel nacional e internacional de estos alcaldes que creen que el pueblo los eligió para poder enriquecerse ilícitamente y algunos están en ejercicio y sin embargo con ese voto popular pretenden seguir gobernando con el dinero del pueblo pretenden seguir utilizando el dinero para seguir entornillado en el cargo como presidente regional como alcaldes o como regidores porque hoy los regidores no quieren solamente ya ser regidores sino quieren ser alcaldes y esos alcaldes quieren ser congresistas quieren ser presidente regional pero no con la suya sino con el dinero del pueblo con el dinero del pueblo esa es la gran verdad hermanos oyentes hermanos televidentes de esta región Ica y a nivel nacional entonces dejémonos ya que estas autoridades mediocres que estas autoridades incapaces indolentes insensibles inhumanos metalizados nos sigan utilizando nos sigan agarrando por el estómago porque solamente cuando hay campaña electoral se acuerdan que hay gente pobre y humilde pero una vez que se instalan como tal nunca más se acuerdan de usted y todavía se dan el lujo de poner en la puerta del municipio no hay apoyo pero cuando están en campaña ahí sí el apoyo a mano llena pero con plata del pueblo entonces amigos oyentes amigos televidentes de cadena sur noticias y radio nova ha llegado el momento que usted demuestre que tiene poder el poder no solamente lo tiene el presidente regional el poder no solamente lo tiene el alcalde provincial el alcalde distrital el poder lo tenemos todos nosotros quienes elegimos a estas autoridades entonces si tenemos el poder de elegir a estas autoridades así también tenemos ese poder de revocarlo y se viene una oportunidad para que todos quienes hayan traficado con el dolor de los vanificados sean destituidos sean desaforados sean revocados por haber traicionado la buena fe del pueblo por haber traicionado la buena voluntad del pueblo que los eligió pensando en que iban a ministrar la cosa pública pero no cuidaron nuestros intereses no cuidaron el interés común de la población al contrario esta gente esta lacra estos incapacitos llamadas autoridades lo único que hicieron es haberse aprovechado realmente de la circunstancia es haberse aprovechado del dolor y sufrimiento y lágrima de mis hermanos damnificados entonces hermanos chinchanos hermano pizqueño hermano de toda esta región única tú tienes el poder en tus manos está el que si permites que estas autoridades continúen robándote y si no quieres que te continúen robándote y si no quieres que estas autoridades continúen realmente con una total indiferencia contra la niñez la juventud porque no apoyan en nada no por algo hoy el deporte está por los suelos porque ya no tenemos a una chincha cuna de campeones hoy tenemos una chincha cuna de gente que se dedica pues a robar a saltar porque no hay ningún tipo de promoción no se promueve el deporte la cultura la educación en esta provincia de Chincha y en esta región porque tenemos un presidente regional que no sirve para nada tenemos un presidente regional como Alonso Navarro que no se preocupa para nada cada día realmente la delincuencia la inseguridad reina en esta región Ica y sin embargo Alonso Navarro cree que con silbatos cree que con con citas pequeñas van a solucionar el problema de seguridad ciudadana entonces muy bien por esta comisión que estará precisamente siendo dirigida por la doctora Ana Jara y que ojalá esta comisión investigadora referida precisamente a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto y donde estará viendo todas las irregularidades habidas y por haber se pueda de alguna vez decir tarea cumplida se ha logrado identificar al corrupto se ha logrado identificar al mal alcalde al mal presidente regional que realmente traicionó la voluntad popular del pueblo fue nuestro editorial correspondiente a la fecha de hoy nos vamos a una brevísima pausa retornamos con más informaciones ya regresamos con cadenas sur noticias una voz que lucha una voz que se escucha que se escucha